Ahorita nos encontramos aquí en Caño Maraca, un rescate, que fue un ícono de lo que fue la marcha campesina admirable. Estamos, como quien dice, a pocos metros de la tierra del Silbón Guanarillo. Está conformado por tres consejos campesinos, Dios Provera, Batalla Arahuatal y La Unión de los Sectores. Estamos buscando la regularización de la tierra, buscando las formas como desarrollamos esto. Enfrentamos una incertidumbre. Mira que hay intereses, primero el sector económico, el sector militar, sector político y el sector más complicado de esto, que esto se presta para lavado del dinero por parte de organizaciones del narcotráfico. En lo que es el desarrollo integral, estamos ahorita planteando la posibilidad con la Unión Comunera. Estamos tratando eso, de hecho hoy tuvimos una visita a una asamblea para plantear eso, lo que es el desarrollo con la Unión Comunera. Decidimos fundar una organización que se llama la Unión Comunera. Una organización donde participa una gran cantidad de, por lo menos ahorita hay vinculado a unas 30 comunes. ¿Y qué es lo que hemos hecho esas 30 comunes? Lo que hemos hecho es reunirnos, poner en la mesa que tenemos cada uno, cuál ha sido la lucha, cuál ha sido la historia, cuáles han sido los problemas que hemos tenido. Y hemos decidido juntarnos para, como un solo cuerpo, una sola organización, cuidarnos de la gente que quiere, embromarnos. Vamos a sentirnos nosotros bien orgullosos de que desde aquí nazca la Unión Comunera. Entonces en estos momentos nos dirigimos para Galapaguito, donde encontraremos a campesinos y más que tenemos un camarada que es Tony, que lo tenemos en estos momentos allá esperando por donde recorrido Zamora, Chávez, ya en los momentos del llano, que es donde iremos nosotros formando la Unión Comunera. El Consejo Campesino Cristo de El Salvador tiene englobado todas las 600 hectáreas de la unidad de producción Galapaguito. Y tenemos alrededor de 300 hectáreas sembradas en Conuco. En este momento, si nosotros no tomamos las tierras, pues venderlas al privado. Eso era lo que querían, conjuntamente con el tren de maquinaria. Uno cae para atrás porque a pesar de que con esta revolución, con el comandante Chávez, nace la ley de tierra y nace un instituto como es el Instituto Nacional de Tierra, que tiene cuatro cosas primordiales para nosotros, como es el apoyo irrestricto al campesino, la administración de la tierra, la adjudicación de la tierra y la regularización de la tierra. Y entonces uno se consigue de que ahí dentro de las instituciones también está el enemigo metido. Y tomamos radicalmente estas tierras, nos metimos con el propósito de sembrar. Hoy en día, fruto de esa marcha es que nos entregan nuestros previos. Tenemos títulos gracias al esfuerzo de todos los campesinos, a que muchos campesinos dejaron los cueros de sus pies en las carreteras de Guanare a Caracas. Esto tiene una larga historia de atropellos como toda la lucha campesina. O sea, la lucha campesina es algo histórico. Y los compañeros que entraron aquí a la tierra no escapan a eso. O sea, pasaron por un proceso de desalojo de otros predios. Y de la manera más brutal por parte de los organismos de seguridad. Es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? En esta revolución. Y los terratenientes y las tifundistas no escatiman esfuerzos para dar lo que tengan para que el campesino no logre la tierra. La batalla no se acaba, que no hay que tirar la toalla así tan fácil. Yo tengo las esperanzas y me imagino que así están las familias. Tener esperanza en que nos vamos a quedar aquí, en que nos va a llegar el título a nombre de nosotros y no a nombre de otras personas. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Zamora! ¡Viva! ¡Chavo Rive! ¡Viva! ¡Que viva los campesinos! ¡Viva! ¡Horrora la oligarquía! ¡Viva! 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 Gracias.